Vamos, mira, empezamos así. En la calle puede ver algunos todavía que están así. Simios. Y después fuimos creciendo. Solo en 30.000 años somos esto. Imagínate qué vamos a hacer en 30.000 años más. Vamos a mutar. Y las revoluciones fracasan, lo ha fracasado aquí, en Rusia, en Estados Unidos, en todos lados. La re-evolución poética es la mutación de la raza humana. Y vamos a mutar, van a salir niños mutantes. Y ellos no, ellos van a cambiar la polución y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué les parece? Y nosotros lo veremos, quizás. Quizás. Porque según el tarot, la vida no termina con la muerte. Según el tarot. Bueno, me lancé, no sé por quién todo esto, pero vamos a hablar del tarot. Entonces el tarot tiene 78 cartas. Hay 56 que se llaman arcanos menores. Y 22 que se llaman arcanos mayores. ¿Qué son estos dibujos? Los arcanos menores te van, es un arte óptico, te van desarrollando la mirada. Nadie casi los estudia, muy pocos, porque son aburridos. Al comienzo no ves nada y son dibujos abstractos. Pero si empiezas a memorizar el tarot, porque esto hay que aprendérselo de memoria, como los textos sagrados, tu ojo empieza a desarrollarse. No es por azar que el segundo libro de Castañeda se llama Ver. El ser comienza primero que nada por oír, el ser esencial, los místicos oyen la voz de Dios. El comienzo fue el verbo, oyen, oyen, así se ilumina. Pero después ven. Entonces el ojo, una vez que tú has oído el mensaje que te dice, entra en tu espíritu, te estoy llamando, ser esencial, del interior de ti, no te escapes de mí, soy tu inconsciente, soy tu vastedad, soy la parte del iceberg que está hundido en el océano, eso eres tú, una riqueza inconmensurable. Entonces no te escapes de mí. Así te lo está diciendo, ¿cierto?